¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes. Muchas gracias por estar viendo este videoblog en el que me enteré que la campeona peso gallo de UFC, Ronda Rousey, estaría peleando, metiéndose el octágono aquí en Dallas, en lo que sería la AT&T Stadium. Imagínate qué padre sería. Todavía no sabemos si va a haber o quién va a ser la retadora, mejor dicho, la que está tratando de quedarse con ese reto. Es Cristian Cyborg Justino, una brasileña que, bueno, le trae ganas a Ronda Rousey, dice que ella le puede ganar. El problema es el peso, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, te dejo con unos videos de la tremenda, gran luchadora Ronda Rousey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es, y bueno, pues la retadora Cristian Cyborg Justino ya le mandó decir por Twitter a Ronda que tiene muchas ganas de pelear con ella, que si no se puede en diciembre, que en abril se ponen de acuerdo y pueden estar en el octágono. Así que vamos a ver, se pone muy interesante. Aparte que todo lo que tenga que ver ahorita, en este momento de Ronda Rousey, llama la atención. Gracias por haber visto este videoblog y yo te espero la próxima.